No, ¿qué pasó por acá? No, si de veras. Puro amor, mi Maribel. Pero ya no fuiste la única. Ayer Isabela también le dio una... Ya sé, ya gracias a Dios. Yo le hablé, le digo, ya, hazme la balona. Pero tiró la puerta, ¿no? Está bien. Una la pluma y la otra la puerta. Vamos bien. Como está, ya no me siento tan mal. Ya hay otra en mi equipo. Bien. ¿Cómo estás, Maribel? Guapísima. Bien, chicos. ¿Ustedes qué tal? Señora, esta pandemia ha venido a imponer un freno de mano profesionalmente para muchas personas musicalmente. ¿Qué viene para usted? ¿Hay algo? Pues fíjate que sí, me metí a grabar el estudio el otro día y voy a sacar un tema que está muy padre, muy divertido. Sí, hay que hacer cositas porque, digo, el trabajo está escaso, pero sí, sí he trabajado. Hice una conducción el otro día para una empresa importante y también me salió una presentación cantando, pero para un grupo de ocho personas nada más y, bueno, con la sana distancia en el contrato que no se pueden acercar a tomar fotos ni nada y también una para el 15, así que, bueno, ahí poquito a poco... Oye, Maribel, ¿tú cómo tomas el hecho de que ahora ya no... Tú que eres tan cariñosa con tus fans que ahora ya no va a haber besos, brazos y apapacho? Pero mira, es muy difícil. Me queda muy difícil porque cuando voy al súper de todas maneras la gente se me acerca y si... Cuando veo ya se quitaron la mascarilla. Le digo, por favor, no se quite la mascarilla, pero ya lo que le dije, ya se la quitó y ya se tomaron la foto. Cuesta mucho como artista explicarle a tus fans que no es por pesadez, sino que es una cuestión de prevención para todos. Mira, es que este virus es terrible y en cualquier momento nos va a dar a todos, pero que Dios nos agarre con ojalá salga la vacuna. Yo estoy por irme a Rusia a inyectarme. Maribel, ¿tú que conociste a Edith González, en Newark, revelaba que tuvo malos momentos con Edith González cuando estaba en... Conmigo Edith fue una reina, una dama toda la vida, una chica tan inteligente y tan brillante, tan linda, tan inteligente, tan distinguida, no sé, bueno, es que no puedo más que hablar belleza de Edith. ¿Se te hace prudente el tema de que hablen de una persona que ya no está ante nosotros? Que ya falleció. No, yo no soy Newarka, Newarka es Newarka, pero mi experiencia con Edith fue muy bonita y la recordaré siempre con un gran cariño y con mucho respeto. ¿Alguna recomendación para Newarka? No tengo nada que recomendarle, es una mujer hecha y derecha. Que Dios los bendiga. Yo sé que ustedes me quieren amarrar navajas con Newarka. Oye, ¿qué opinas nada más de que dijo otra vez de que ella era la mejor aventurera, o sea, después de tantos años con él? De cada quien dice lo que quiere, ¿no? Digo, ella, la verdad es que baila divino. Yo creo que todas las aventureras le dimos su granito de sal. Para el público, yo creo que la que quedó muy marcada fue Edith. Bueno, los tíos los acompañan, me van a mentar mi mamá y mis antepasados.